La nueva sangre, pisa y plaga, es futura A mi me gusta el efectivo y el dinero para mi Esa te pongo a tu, y en la calle ya no busca el dinero Se refiere al barrio y a todo lo mio, por eso que me persiguen los Afectar siempre lo mio, voy detras de mi objetivo y a nunca no le vestigo Voy detras del objetivo, de mi objetivo y como siempre lo digo A mi me gusta el efectivo y el dinero para mi es atractivo Salud y plato en la mesa, mas grande que esa A mi me gusta el efectivo y presentar siempre lo mio La nueva sangre, pisa y plaga, es matido El Mauro 23 pa que sepa Que todo dice así Ah, tapativo Brrrr Estamos rompiendo Este, este, este es el nino con el Mauro 23 pa que sepa Que a mi me gusta el efectivo y en la calle ando en busca el dinero Se refiere al barrio y a todo lo mio, por eso que me persiguen los feos Bro, Dubai, el futuro, el fútbol clara, esta mativo Este, este es el nino con el Mauro 23 pa que sepa Que todos me dicen que onda Que vas con este tema que te arrepio la Últimamente hace frío lo normal después de tanto tiempo sin jugar Ya voy a la moja como a Lebron, el chico se enojó No soy uno más del montón, me la busqué y acá estoy No le sale fluir como yo, no le sale fluir como yo Tengo las diez puertas para Dios, un Dios guerrero Un Dios guerrero, un Dios guerrero Me susurró, dijo que yo voy a ser el mejor Dijo que yo voy a ser el mejor Tam, tamo, tamo, tamo redicando el oro Lo no es el que estamos, tamo redicando Una casa pa' mamá Mi mamá es que confía en mí, una casa pa' mamá Que a mí me gusta el efectivo Y en la calle a uno no busca el dinero Se refiero a las barrios y a todos los míos Por eso es que me persiguen los veo Pa' llevar comida a mi casa Mucho estoy contra los lindos Que a mí me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca el dinero Se refiero al barrio y a todos los míos Por eso es que me persiguen los veo Y en la calle ando en busca el dinero Que a mí me gusta el efectivo Y en la calle ando en busca del dinero Se refiere al barrio y a todo lo mío Por eso es que me perdí y en lo veo Por eso es que me perdí y en lo veo A mí me gusta el efectivo Y a la mujer es como yo tanto Todavía no estoy pegado Ya me conozco en una mano Tomando una mirada Aquí tal es a toda la mesa Lo que me interesa es que esta noche Me voy con uno para una misión Pero después de eso ya salgones El barco me pones Es como uno de los mejores Te veo además y te veo Y vas a una peludón Y acá lo trucho con tu show Quiero ser mi millonario Compraré a mami Una mansión Sacará a mis amigos del barrio Que tuvieron en la mala Que jamás se viraron Y me invito por todo A que yo me doy una tirada A mí me gusta el defectivo Y por eso es que no te mames Cero Si te lo cuido Lo del conflictivo Por eso es que me manda el respeto Voy a demostrarle que tengo Talítica y que era sin cuento De menos levantando Y quiero que me escuche De menos levantando Y por eso es que me sento Con la vuelta Y me ayudó Y me ayudó A mí me gusta el defectivo Y a la canción Y me ayudó Y a la canción Y me ayudó Y a la canción Y me ayudó Y me ayudó Y me ayudó Y me ayudó Por eso te lo dices Mucha Wonder A mí me gusta el defectivo Y a la mujer Como yo canto Todavía no estoy tirada Ya me goza No aguanto Tomando una amiga La tijera Solo la misa ¿Dónde gallo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la noche me voy con uno para una misión, pero después de eso ya sabones, el barrio me conoce como uno de los hijos, pero además debo que vas a una pelicón, y hasta los truchos con un show, quiero ser mi millonario, una vida mami, una nación, salgada a mis amigos del barrio, que tuvieron en la mala, ni nada más se viraron, y vino todo a que yo me dejé una tirada, una vez me gusta el defectivo, por eso tengo que más deseo, siempre os fui de la vida, por eso tengo que más respeto, por eso tengo que más respeto, que tengo que más respeto, de menos leventando, y quiero que me escuchen, con un sol para mi ser y un sueño, siempre me presento en todo el barrio, cabrón, tú no estás viendo, me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca de dinero, siempre fui al barrio y a todos los míos, por eso es que me persigue en los videos, en el estudio metido, hasta no se legras ni los domingos, en serio les digo, que a mí me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca de dinero, siempre fui al paro y a todos los míos, en mi barrio fue que a pedir el respeto, quiero ver a todos haciendo, el baile del dinero, ahora todos brindemos, por todos los héroes que tenemos, como la gente para lejos es que gasta toda la plata, cuando nos vamos al cielo de acá no llevamos nada, entonces disfrutemos y empezamos a gastarla, empezamos a gastarla, que a mí me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca de dinero, siempre fui al barrio y a todos los míos, por eso es que me persigue en los videos, que a mí me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca de dinero, siempre fui al paro y a todos los míos, en mi barrio fue que a pedir el respeto, quiero ver a todos haciendo, el baile del dinero, ahora todos brindemos, por todos los héroes que tenemos, como la gente para lejos es que gasta toda la plata, cuando nos vamos al cielo de acá no llevamos nada, entonces disfrutemos y empezamos a gastarla, empezamos a gastarla, que a mí me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca de dinero, siempre fui al barrio y a todos los míos, por eso es que me persigue en los videos, en la calle ando en busca de dinero, en la calle ando en busca de dinero, siempre fui al paro y a todos los míos, en mi barrio fue que a pedir el respeto, quiero ver a todos haciendo, el baile del dinero, ahora todos brindemos, por todos los héroes que tenemos, como la gente para lejos es que gasta toda la plata, cuando nos vamos al cielo de acá no llevamos nada, entonces disfrutemos y empezamos a gastarla, empezamos a gastarla, que a mí me gusta el efectivo, que a mí me gusta el efectivo, como la gente para lejos es que gasta toda la plata, como la gente para lejos es que gasta toda la plata, cuando nos vamos al cielo de acá no llevamos nada, entonces disfrutemos y empezamos a gastarla, empezamos a gastarla, que a mí me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca del dinero, se refiere al barrio y a todos los míos, por eso que me persiguen los veo. ¡Gracias!